Si me fuera posible A la hora de ser marioneta El lugar donde voy a servir Y la talla para mi madera Si me viergan a elegir Sería sin duda una marquilla Anclada en tu blanca horilla En un rayo mar Bañado por la sal Donde el agua del mar Se para descansar Bajo el puente canal Que da camino a San Castillo En un rincón donde el viento Susurra entre las murallas Que traja en el sol La luna que pondrá un traje de plata Quiero ser esa marioneta Que maneja la marea A dormir en tu caleta Y despertar junto a tu vela Y siempre a tu vela Hay nadie que ha hecho conmigo Que te juro que ya no vio La desaparerta Fuertes de tierra 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 Gracias.